¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estoy aquí esperando que todos los aventureros puedan pasar aquí adelante porque hoy va a ser un momento muy especial para cada uno de ustedes y voy a pedir a todos los aventureros Little Lamb and Eager Beavers que vengan aquí al frente para recibir algo muy importante Nuestro club Tucano Adventures, estamos muy contentos porque tenemos a todos estos integrantes más otros integrantes que están en la iglesia BR1 disfrutando de este momento muy importante para nosotros El domingo pasado tuvimos la oportunidad de participar en el Fan Day Award un día de entretención y de premiación para cada uno de nuestros niños Ellos tuvieron la oportunidad de hacer diferentes actividades como pueden ustedes ver aquí en las fotografías atrás tuvieron la oportunidad de jugar, aprender juegos nuevos, los más pequeñitos otros tuvieron la oportunidad de hacer muchas manualidades y aprender a hacer cosas craft con sus manitos y en realidad nosotros como líderes y me imagino que ustedes como papás y como miembros de la iglesia están muy felices de poder tener a nuestros niños aprendiendo de Jesús a través de momentos agradables Les voy a pedir a todos los Little Lamb que se pongan juntitos porque el tío nos quiere tomar una foto a todos juntos para que salgan todos lindos y los que están más allá se puedan poner más acá André, Ian, Julia Todos nosotros estamos muy felices y en especial queremos agradecer a los papás por el apoyo incondicional de llevar a sus hijos a estas actividades y agradecer a la iglesia por darnos la oportunidad de trabajar en el Club de Aventureros Ahora, Ruth y Lene va a tener el honor de poder llamar a cada uno de los niños para recibir sus awards o sus premios Así que voy a dejar a Ruth y Lene con ustedes Yo voy a entregar entonces primero los Little Lamb, los pequeñinos Entonces conforme yo voy llamando a criança viene aquí pegar los sus incentivos, ¿tá bien? Karsten Isabelle Valente Mirelle Sampaio Julia Gabriel Gabriel Estos aquí son los incentivos que ellos hicieron lá durante el día Rebeca Nicole Valéria Nicolas Yumeu Ahora, turma do Iger Biver Eles fizeram, esta turma fizeram cuatro actividades lá durante o domingo Então, Guilherme Andréas Giovanni Iker Iker Andréa Andréa E o Herli E agora dos maiores Dos aventureiros Eles también fizeram cuatro actividades lá Léu Yeru 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 Gracias a todos por la atención y quiero pedir para todos ellos un aplauso ahora porque ellos ganaron estos premios con mucho esfuerzo. Gracias por ver el video. Gracias.